¡Suscríbete al canal! Sí, un poco largo, con retrasos y eso, y ya hacía falta ya aterrizar y ver a los tuyos, ¿no? ¿Y lo primero que vas a hacer? Tomarme una cerveza. Yo muy bien, pues con... apaciguado ya por fin estando aquí. Y no hace mucho calor, afortunadamente. Y que mi familia ha llegado tarde. Como tu avión. Al final llegó tarde. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ese chale menos! Menos traumático, ¿eh? Menos traumático que otras veces. El hecho de que el lunes acabaron, hasta el día siguiente, no vino el helicóptero. Luego, no tiene que haber helicóptero. Todavía, no hay nada. Un pesado, un pesado. Un pesado, un pesado, un pesado. 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 Estamos en el interior de la estación Dai Rui. Nos hemos pegado ahora una visita no organizada y sin guía. Aquí estamos los miembros de la expedición. Hemos esquilmado parte de los bienes que dejaron los daneses. Y bueno, ya nos vamos. Nos lo hemos pasado muy bien. Después de estar 47 días viendo solo nieve, hemos recuperado unas muestras de la civilización. Estamos dentro de la Dueline del centro del sur de Orlandia. La estación Dai Rui. Esta sala estaba abierta a una puerta exterior. Y fijaos las formaciones impecables que se han formado. Es una casa. Es una maravilla esto. Del frío. Deja Rui. Gracias por ver el video.